Hola amigos de Sinaloa en Línea. Bueno, estamos ahorita totalmente en vivo transmitiéndolo con ustedes. Les teníamos esta entrevista que las habíamos prometido que ha causado mucha expectación, sobre todo por los momentos en que se viven ahorita a nivel mundial, en Sinaloa, en México, en el mundo entero, sobre este problema del coronavirus que a todos hemos agarrado, desprevenido de alguna manera. Y pues han sido noticias muy lamentables, noticias muy tristes, pero el día de hoy estamos con un personaje que justamente viene pues de abajo, de la nada, de remontar, de llevarle la cuesta arriba, a hacer lo que ha sido hoy, pues ustedes lo conocen, muy querido aquí por los mazatletos inaluenses, el licenciado Ernesto Coppel. Licenciado, primero que nada, un saludo, ¿cómo le está pasando en esta época tan dura que se está viviendo aquí en el mundo? Pues mira, Mahalma, buenas tardes, saludo a todos tus escuchas y los que nos están viendo, un saludo afectuoso. Bueno, pues dentro de lo que cabe bien, estoy en casa, recuerda que tengo 72 años, aunque parezca de 35. Ok. No, pues lo tenía que decir. Estoy en casa, aprovechando el tiempo, leyendo, aprendiendo. Tú sabes que yo tengo una sed de conocimiento, historia y todo, me encanta. Y estoy aprovechando, me cayó muy bien el encierro, porque en primer lugar, la posibilidad de contagios menor en tu casa, yo le recomiendo a todo mundo que se queden en su casa, es peligroso esto. Los que puedan, ¿no? Los que puedan, claro. Los que puedan. Y los que tengan que ir a trabajar, lo hagan con cuidado y siguiendo todas las reglas y normas de la higiene, para que no tengamos tanto contagio, que sea el menor posible. Yo eso se los recomiendo y que la tomen en serio, que no hagan fiestas ni vayan a la playa, no salgan. En ese plan, no, yo creo que es mejor estar recluidos para el mayor tiempo posible para darle más espacio a esto que nos está pasando. Pero sobre todo lo que yo recomiendo ante esta situación es actitud positiva. Actitud positiva, actitud positiva, porque no nos queda otra. Fíjate lo que te voy a decir. Si piensas que puedes o piensas que no puedes, en los dos tienes razón, porque todo está aquí. Si tú le alimentas a tu cabeza miedo, temor, no, hay que ver cómo evitamos el contagio. Eso es lo que hay que hacer. Y tampoco entrar en pánico, aguantar vara. Nosotros, por ejemplo, estamos protegiendo a nuestros colaboradores, que son cinco mil y pico, cinco mil quinientos. ¿Cómo? ¿Cómo? Digamos, este... Lo que hicimos fue, mira, lo que hicimos fue, dijimos, se nos secaron, o sea, estamos, los hoteles están vacíos. Están en vida latente. ¿Cuántos hoteles son? ¿Cuatro hoteles están solos los hoteles? También en Cabo, en Mazatlán. Sí, en Mazatlán está vacío el pueblo bonito Mazatlán. En Los Cabos está vacío el Pacífica, el Blanco y el Rosé. En el Sunset, que es un hotel de mil doscientos, mil trescientas habitaciones, hay veintisiete cuartos ocupados. O sea, casi nada. Y así estamos. Y en el Emerald hay doce habitaciones ocupadas. Estamos dando el servicio en un solo restaurante, con las medidas higiénicas necesarias, para impedir que, para dar servicio a la gente que está ahí. No estamos tomando reservaciones para el mes de abril. Y ya le dijimos a todos nuestros, a nuestros clientes que venían en abril, que ni vengan. Que las playas van a estar cerradas y que hay que evitar el contagio. Eso lo hicimos en Los Cabos. Bueno, acá en el día de ayer justamente se acaba de hacer lo mismo, cierre de playas. Es mejor, es mejor, mira, para no tener que andar con ese. Imagínate las playas llenas, ahí sí iba a detonar mucho, ¿no? Entonces, ahorita, mi recomendación, ah, ¿qué hicimos con los colaboradores? Le decimos, bueno, cero ingresos. Imagínate, Mahatma, de una semana a otra, cero ingresos. Sí, ingresos. Cero. Por allá pasaron una gráfica que tienes, fueron los más golpeados por nosotros. Nosotros y las líneas aéreas. Las líneas aéreas las están rescatando de cero, ya no valen nada. Es que el mundo se paró económicamente de un día para otro y eso es una pérdida enorme. Todo el mundo tiene que apechugar. Debemos de estar conscientes de que esto es un problema mundial. Nos corresponde a los 7.500 millones de almas humanas que tenemos en la Tierra. Enfrentar esto con tranquilidad, con valentía. Ponernos a trabajar para recuperarnos en el menor tiempo posible. Y ahorita tratar de disminuir la velocidad del contagio y hacer lo que la curva se aplane lo más posible para salir de esto lo más antes posible, como China ya lo hizo. Iniciado, en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿mandaron a los empleados a descansar? Ahí te va. Déjame decirte lo que hicimos. Hicimos varias cosas. Primero, todo lo hicimos. Hay mucha gente que lo está escuchando y entonces van a tomar muchos ejemplos. Ok. Bueno. No exactamente esto, pero quien quiera saber cómo lo hicimos, pues que le hable al Pepe Copper, mi primo, con mucho gusto les va a decir con qué hicimos exactamente. Pero, por ejemplo, les estamos reteniendo a todos. Ni los cementoles se fueron. Va a empezar. O sea, nada de que se te acabó el contrato, papi, bye. Ay, no, sí, no, eso no. En este caso no lo hicimos. Normalmente sí se hace, ¿no? Porque hay unos que no salen buenos, pero ahorita nadie se quedó todo. Entonces, les quitamos un porcentaje, les estamos reteniendo un porcentaje de su sueldo para no pagarles todo. Que les vamos a... Es que es como un ahorro... Cierren la ventana. Es como un ahorro para regresarse a los antes de diciembre del 2020. Ya cuando se alivian en la empresa, pues ya que va cayendo. Sí, no es de que ya te lo quité y ya, no, no, no. Y todo el mundo parejito, hasta las chavas que trabajan conmigo, dicen, pero licenciado, ¿y por qué nosotros? Porque sí te tocó pechugar, madre. Es como un 30%. Pero se conservan todas las prestaciones. Digamos que se quedan con el 100%, pero ese 30% viene en diciembre. Exactamente, del otro año, del año que entra. No del 2020, del 2021. Necesitamos año y medio para recuperarnos o todo eso. Pero es como un ahorro y ahorita los tiempos dicen que cuando hay miedo ni coraje da. Y todo el mundo aceptó. Sí, sí, volando. El sindicato dice, ahorita le firmo. Oye, entonces, sí, claro, no ves, Mahatma, que aquí se trata de estar estable. Un acuerdo seguro, tu trabajo. Imagínate tú, 5,600 colaboradores. ¿Para cuánto te gusta que tengan? ¿Tres familiares? Cada uno, promedio. Sí, por ejemplo, esposa y dos hijos. Sí, digamos el promedio. Ahí te va. Entonces, son seis por tres. Son 24,000 personas casi que dependen de nosotros. Imagínate, y a su vez, ellos gastan en otras partes. Imagínate, se para la economía. Yo les recomiendo a todos los empresarios que hagan algo parecido. Y también estamos solicitando al gobierno federal que no nos ha dado y no creo que nos vaya a dar. Nos vaya, quiero decir, a todos los empresarios, chiquitos y grandes. Dicen que los chiquitos son el 95% de todas las empresas. Todos los que tienen cuatro o cinco, pues van a tronar, están cerrados. ¿Cómo van a aguantar? Entonces, aquí sí se necesita visión. ¿Qué le pediría usted al gobierno federal, por ejemplo, que los apoyara? ¿Cómo? Como lo están pidiendo los organismos empresariales, de la mano de los sindicatos. ¿Cuándo habías visto tú que los sindicatos andan tan mansitos? ¿Por qué el miedo no anda en burro? Sí. Ya está. Ya vieron. Y se paró todo, padre. Entonces, hay que entender eso. Y si no se entiende, va a haber un tronadero de negocios. No van a poder pagarle a su gente. Van a cerrar. No van a volver a abrir nunca. Y se va a caer la economía también de México. Pues imagínense, no van a pagar impuestos, seguro social. ¿Tú crees? Muchísimos. Claro. Dinero que le entra al gobierno también, pues. La verdad que yo pregunté, ¿qué nos pasaría si no pagamos impuestos? Dice, pues escóndete, o sea. Pélate. Sí, pélate. Sí, pélate. Imagínate. Imagínate que cae a ese extremo. Entonces, sí sabemos qué hacer, que vamos a tener que pagar. Pero entonces, unos van a aguantar. Nosotros sí vamos a aguantar. ¿Cuánto tiempo usted le diría a la gente que aguante? Unos tres meses. Tres meses, mucho licenciado. Muchísimo tiempo. Bueno, dos. Dos. A ver, no les voy a decir lo que quieran oír. Tengo que decir, tengo que decir, no seas realista. Voy a dar esperanza, pero tengo que ser realista. No creo que en un mes se termine. Vean cómo ha ido en otros países. Son etapas, no puede avanzar. Sí puede avanzar más rápido, pero es un proceso que hay que esperar. No es de que quiera yo o crea yo. Es que eso no es. Entonces, ¿qué hicimos aparte como empresa? Pues fíjate, tuvimos que parar el pago contra todo nuestro. Estamos negociando con todos los bancos el posponer los pagos y diferentes impuestos. Intereses. Vamos bien con las negociaciones tan frenéticas. Las negociaciones con ellos. Pero lo vamos a lograr. Porque los bancos entienden que no les podemos pagar. Entonces, esa es una carga menos para nosotros. Por otro lado, estamos comprando terrenos en Cancún y en Cabo y en Mazatlán. Y ya me hablaron todos, mentándome la mamá, que porque no les voy a pagar. Pues, ¿cómo les voy a pagar si primero tengo que darle a la gente? Claro. Están locos. Pues, háganle. Le dije, pues, háganle como quieran. Cuando yo le dices eso, porque ya estás hasta la madre. Háganle como quieran. Pues, sí. Entonces, no estamos pagando eso. No estamos ahorrando ese efectivo. Le dimos un poco más lento a las obras. No las paramos. Ahora ya se pararon por ley. Por un mes. Aquí en la baja. Digamos que usó la liquidez que tenía para proteger primero a los empleados. Sí. Y para sobrevivir nosotros también. Y tenemos el hueco de los... Mira, nomás para que veas lo que nos va a costar a nosotros. Suponiendo, sin conceder, que fueran dos meses más. A nosotros nos va a costar dos años de utilidades netas. O sea, vamos a trabajar dos años. Dos años. Para pagar. Sin nada, para pagar esta pérdida. Wow. Háganle. Y, pues, está cañón. Pero... Está dura de la remada. Oye, para que todo mundo vea cómo está el PEX, ¿no? Bueno, es justamente eso que le quiero preguntar. ¿Usted qué consejo le daría a la gente? Digo, del chiquito. No nomás al hotelero, sino al restaurantero. Ajá. Al que tiene un negocio que va empezando. Que tiene miedo. Y miedo con razón. Pero, digo, con miedo hay que echarse para adelante también, ¿no? Claro. Mira. Todo mundo tiene miedo. Yo también tengo miedo. Por eso estoy en mi casa, papá. Pero... Hay que dominar el miedo. Como decía Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt decía. No hay nada que temer más que el temor en sí mismo. Nos han aterraro con tanta noticia mala y que... Cuando te da, respiras como si tuvieras un espadrapo en la nariz. Y te hicieras un hoyito con un alfiler. ¡Oh, te imaginas! ¡No, Bruno! ¡Me muero! ¡Me muero de miedo! No, no, no. Entonces, miren. Hemos salido de las peores. Esta es una prueba para el globo terráqueo durísimo. Pero vamos a salir adelante. Sí, va a tener la curva de fallecimiento. Ni modo. Ni modo. ¿Verdad? Pero también hay cosas buenas que suceden cuando uno está así. Se nos agudiza la imaginación. Hay que ser optimistas. Hay que estar... Por ejemplo, hay que aquilatar el valor del turismo. Lo que significa que estar llenos de turismo. Viendo Mazatlán vacío. Los Cabos vacío. Cancún vacío. Fíjate el huecón que está dejando eso. Para darle un nuevo valor a lo que nos está aportando. Exactamente. O sea, ya no tomarlo como algo que... Ay, el turismo es de Popof, de Fifi. No mames. Esto es importantísimo. El más del 15% de todos los... No, y no le agregan al turismo lo que deben de agregarle de todo lo que se vende de tiempo compartido y tiempo completo de casas y condominios a nivel nacional a extranjeros. Esto es otro que no lo cuentan. Son turistas, papá. Lo origina el turismo. En algún momento fue la primera vez que llegaron en un vuelo normal a un hotel. Todo eso cuenta. Entonces, es mucho más alto el ingreso que se espera del turismo. Entonces, yo calculo que anda como por el 15% del PIB. Nada del 10.8% del año ni más. Es como el 15. Y toda esa gente no se puede quedar sin comer. Aunque no tenga trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando mantenimientos. Estamos dando más días a la semana para que no vengan tanto. Estamos dando mantenimientos especiales, limpiezas a fondo. Estamos reparando cosas que se necesitan, dando entrenamientos. Estamos guardando la distancia entre las personas. Mucha gente está haciendo home office. Están trabajando desde sus casas. Ahora, hemos superado crisis difíciles. Vamos a superar también esta. No teman tanto. Ocúpense. Sen optimistas. Recuerden que lo que le meten a su mente es lo que va a resultar. Métanle optimismo. Va a terminar y nos vamos a recuperar. México va a ser el primer lugar en el que los americanos van a escoger para venir. Porque no van a querer volar muchas horas a Europa. Porque les va a dar miedo estar metidos en un avión tanto tiempo con el virus como estuvo. Con el virus todavía, sí. ¿Verdad? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a México. Ahí te pusiste a pensar, ¿eh, Mahanma? No, sí. Porque hay razón. Porque se va a salir más barato venir a México. Y México ya debe estar listo para cuando termine esto. Más bien. Exacto. Y tenemos que estar listos. Porque si no estamos listos, entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos bajar la guardia. Hay que estar en nuestro negocio, en operación latente. Listos para empezar en cualquier momento. Y en cuanto se liberen las alarmas y las limitaciones, adelante con todo. Eso es lo que yo les recomiendo. Pero sobre todo a la gente mayor, como el virus es canijo. Como el cepeda y el chiquete, por ejemplo. Exactamente. Como el chiquete. No quieren salir, no quieren salir, ¿eh? No quieren salir a sus casas. Y también el pucheta que ya se hizo viejo. Mejado. Pues así estamos. Estamos muy contentos de nuestra gente. Hay que tener Mazatlán limpio. Todos cooperar. Se han notado en el mundo entero. A la humanidad está resguardada. Se han notado cómo ha vuelto los animalitos a las ciudades. Ya vieron esos videos que nos pasaron. Acá en Mazatlán también ya pasan pelícanos. Se han rezado también acá en Mazatlán. Y hay mucha gaviota en la... Aparte de en la noche. Hay mucha gaviota en la mañana. Hay mucho gaviotón también. Hay mucho gaviotón. Gaviotón. Entonces nosotros estamos listos para reanudar actividades en cualquier momento. Tenemos a la gente muy motivada. Estamos activos. Estamos dando entrenamientos en línea también. Y nos mantenemos ocupados con la colaboración de todo el personal. Y así que yo creo que ese es el camino correcto para estar todos a gusto, tranquilos. Y que cuando regrese toda la normalidad, que esperemos sea pronto. Estemos listos para empezar de nuevo. ¿Qué decirle, licenciado, a la gente que en este momento tiene miedo de perder su negocio? En cuanto al lado empresarial, el humano ya lo platicamos al principio, que tiene miedo, que no... que tiene incertidumbre, que empieza a construir deuda... Yo diría... Yo diría... Un experto como usted en tener deuda de cuánto, 14 meses, debiendo la renta. Bueno, mira, este... Don Ramón debía 14 meses también, el chavo del 8. Espérame. Si le puede platicar rápido a la gente esa anécdota suya, para la gente que está viendo que tiene miedo. Digo... Sí, cómo no. En fin, ¿nos las puede platicar rapidito? ¿Cómo es que...? Sí, cómo no. No, mira, pues yo estaba en 1974, cuando mi padre murió, 75. Mis ingresos... Cierra la puerta, mamá. Estoy en una entrevista. Sí, hombre. Se regaron. No pasa nada. No, no, no. Disculpen, disculpen. Fijón, no, fijón. Es que me abre la puerta y le digo, ¿qué pasó, mi reina? Es mi mujer. Oye, este... Entonces, este... Yo estaba en la flota. La flota estaba muy fregada. La flota estaba muy fregada. No había recursos. Y... Pues yo estaba muy atrasado en la renta. Y viví en el Callejón Ángel, un callejóncito ahí por donde está la primera... El primer canal de Panamá que estuvo por ahí. Entonces, le debíamos al Nacho, el de la tienda. Bueno, al de la canal de Panamá ahora, que ya está rico. Hoy dueño de la pastelera de Panamá. Sí, fíjate, él... Él estaba parado atrás del mostrador. ¿Y qué pasó, Neto? Le dije, no, pues Nacho, vengo aquí por esto. Ah, sí, está bien. No, pues llévatelo. Entonces, ya le debía como 600 pesos al Nacho. Y 14 meses de renta a mi tía, a mi tía, a la Leti Kelly, que ahí anda mi tía todavía. 94. Vivita y coleando. Bien. Entonces, este, me iba a tocar cada semana. Ya me debes 14 meses. Entonces, este... Sí, tía, le dije, pero pues aguántame. Hasta que salí, hasta que encontré trabajo de vendedor de tiempo compartido, porque nadie me quería dar trabajo. Le debía al Nacho de la tienda 650 pesos. Entonces, a la vecina, a doña Tomás Orrea, que era esposa de don Ramón Orrea, tenía un taxi y me prestaba. Le debía 300 pesos a don Ramón. Estaba yo dormido así, crudo, un martes, ¿no? A las 11 de la mañana en mi casa, en agosto, un calorón. Y llegaba Leti con las dos niñas y me decía, ya levántate, no tenemos para comer. Le decía yo, ¿con cuánto la haces? Con 100 pesos, le decía. Pues de pie a la doña, le decía, me volteaba. Imagínate ahorita que hicieras eso, te mata la vieja. Te mata. ¿Y cómo le dio la vuelta? Entonces, le di la vuelta, nadie me da trabajo. En serio, nadie me da trabajo. Andaba yo chondré, un relajo desordenado y demás. Entonces, me encontré un gringo en una discoteca. Yo andaba de vago también. Jim Riegel, que acaba de estar aquí en mi casa hace poco, le hizo una fiesta en honor de él. Porque en el 1977, en el 20 de diciembre, creyó en mí el güey. Y me dio un anticipo de 2 mil dólares en un cheque que yo dije, va a votar. Va a votar el cheque, y que no va votando. Y le dije, dame los 100 pesos. Estaban a, fíjate, 77, creo que era 22 por 1, estaba grueso por ahí. Entonces, eran como 40 mil pesos. Imagínate el dinero ahí. Entonces, llego a la casa con el dinero y Leti. Todavía llevamos los 14 meses de renta, ¿no? Y Leti lavando pañales y la frega, porque había pampers, pero no había lana para comprarlos. Entonces, tenía que lavar pañales, Leti. Ahí está fregando. Entonces, le dije, oye, mira, ya cambié de chamba. Ah, sí, ¿a dónde vas a estar ahora? No, pues voy a estar en Islas del Sol, en los condominios, ahí con Jim Regal. Ah, ese, ¿y cuánto te van a pagar? Pues me van a pagar, este, no sé, porque voy a estar a comisión. ¿Y si no vendes nada? Nos vamos a morir de hambre, dice. Empezó a llorar. Le dije, uf, entonces saqué los 40 mil pesos. Mentiras, le quité 5 para mí. Entonces, bueno, le dije, mira, aquí está este dinero, guárdalo, lo más para comer. Me dice, lloró mucho. Entonces, entonces, el primer mes que entré a trabajar, enero del 78, gané 10 mil dólares de comisiones. Padre, uy, los pagué todo lo que debía, poco a poco, hasta poco le indigesté a mi tía. Le fui dando poco a poco. Y hasta que salí. Y mírenme ahora, ¿no? ¿Cuántos hoteles tiene ya ahora? Debe haber 14 meses. Pues mira, son cuatro aquí en Los Cabos, más una colonia, digamos, de 250 casas, un campo de golf. En Mazatlán tenemos, uno de los hoteles aquí, de los cuatro hoteles, tiene 1.200 habitaciones. El Sunset está muy grande. Pacífica, Sunset, Rosé y Blanco. En Mazatlán tenemos dos nada más, pues el Emerald y el otro, el primero. Pero ya vamos a construir en Cancún. No más que pase esta situación de crisis. Van a continuar nuestros planes, no normales, pero se van a retrasar un poco. Pero pues vamos a tener que pechugar. Estamos consiguiendo créditos con los bancos del gobierno de primer piso para habilitación y avío. No, hagan eso, empresarios. Soliciten apoyo a Bancomex y a la Nacional Financiera. A los que van a obra, al que puedan. El que no llora no mama. Hay que pedir. Sí, hombre. Si llorando no te dan, pues menos. Sin llorar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es una medida que hemos estado usando. Nosotros vamos muy bien con las gestiones y nos van a prestar. Digamos que ese tiempo puede servir para hacer gestiones, pensar, meditar, qué se quiere hacer. Sí, sí. ¿Usted está pensando, además de esos proyectos, hacer algo más, Lidenciado? No, no, pero estamos pensando en asociaciones a futuro con otros empresarios fuertes para crecer con más capital y más rápido. Entonces, sí, ya pensaríamos en irnos a la Dominicana, a Las Vegas. Siempre me gustó lo bueno. ¿Todavía quiere hacer todo eso? Sí, yo tengo energía y además, fíjate, en la noche antes de la batalla de Gaugamela, en donde Alejandro el Magno y los griegos derrotaron a Darío por tercera o cuarta vez, estaban en un consejo de guerra, los griegos, y les dijo Alejandro a sus generales, a Colomeo, a Crateros, a Bastión, a todos. Fíjate qué tranquilidad tengo, está sonando el teléfono y no debería sonar, que digas qué aplomo tengo para molestarme. Entonces les dice, si caigo yo, cae un griego más. Si cae Darío, cae el imperio persa. ¿Qué estaba diciendo? Que el ejército griego no se debía a él nada más, que era una máquina que sin él también funcionaba. Y así pasa con mi empresa. Pero eso, padre, pues acá tu rey, que supo escoger bien a su gente y entrenarlos correctamente, hacerlos un equipo y sacarles lo que ni se imaginaban que tenían adentro de sí mismos. Entonces, eso se me da, Diosito me lo dio y lo pongo en práctica. Entonces, pues ya ahorita de bajadita y fácil para mí, ¿no? Porque yo ya a mi edad ya no me la parto como antes de que trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche o 9. Cuando vi que empezaba a salir, imagínate, empezaba a salir de pobre. No, hombre, no quería dejar de trabajar, ya estaba harto de ser pobre. ¿Verdad? Decía, decía, todo el día trabajaba entonces. Sí. Hay una parte de la película de Killer donde van por él y lo buscan. Le dice, un niño va y lo busca. Por eso nadie va a recordar tu nombre, le dice. Exacto. O sea, es más o menos algo así lo que le tocó hacer, ¿no? Oye, exactamente. No, y cuando en la película, en esa Troya, cuando ya aquí les está desembarcando en frente de Troya y que le da una arenga a sus soldados y les dice. Nosotros no somos cualquiera, somos leones, dice. Y saben qué nos espera detrás de esas costas, o sea, las costas de aquí de Quibira. La inmortalidad. La inmortalidad. La inmortalidad. Vengan por ellas, los está esperando. Uy. Y fíjate, aquí estamos hablando de ellos después de 3200 años que fue la guerra de Troya. Quibira, Aquiles, en el lago, Patroclo, Héctor, París, todos los inmortales. Entonces, yo creo que si les dejo un mensaje a todos es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de tranquilidad. Que no les dejan el miedo, contrólenlo. Es aceptable tener miedo, pero que no los domine. ¿Verdad? Ocúpense en su casa, donde estén en sus trabajos. Tomen las precauciones necesarias y tengan el ánimo de salir adelante. Vamos a salir adelante. Esto pasará, pasará, pasará. Ok, licenciado. Muchísimas gracias. Y vamos a aprovechar que esté en cuarentena para conectarnos de vez en cuando. Hay que nos platique diferentes pasajes. Mucho gusto. Aprovecharlo en cuarentena y que nos dé más consejos como lo que nos dio. De que hay que aguantar, para apelar. Y luego salir adelante, ¿no? De cómo ser la creatividad de Coco. Salgo, licenciado. Muchísimas gracias por la llamada y el mensaje. A ti, Mahatma. Buenas tardes. Un gustazo. Buenas tardes. Hasta luego, a todos. Bye. Bueno, amigos de Sinaloa de Línea, pues con esto concluimos la entrevista que tuvimos con el licenciado Ernesto Coppel, presidente del Grupo Pueblo Bonito. Y pues nos dejó un mensaje muy claro, un muy buen mensaje sobre cómo salir adelante, cómo aguantar en esta crisis que se está viviendo a causa del coronavirus. Pero que no nos venzamos, que sigamos adelante, apechugando, dice él, aguantando y teniendo tiempo a pensar. Y luego, vámonos para adelante todos. Saludos. Síganos aquí en Sinaloa de Línea para que vean más información de lo que está llevando aquí todo el equipo. Aquí está mi compañera Rosina, la estrella, que día a día, pues ahí está llevándoles el clima. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.